Circus, así ha decidido bautizar Pablo Manzoni al nuevo show de Las Magníficas, el espectáculo que se realizará el 2 de marzo en el Salón Sirionó de la Fexpo. Nada tiene que ver con payasos o malabaristas, este circo busca convertirse en lo que el circo romano representó para su sociedad. Un show para el pueblo. Pablo Manzoni, creador de Las Magníficas, nos dice lo siguiente. Se llama circo pero no tiene nada que ver con circo, es una forma de poder mostrar un gran espectáculo, que en esencia es eso, el circo es un espectáculo para entretener, en este caso son 8 escenas de teatro maravillosas, son medios centenarios de personas trabajando una hora y media para poder darle un espectáculo agradable. La belleza del show la pondrán las 40 magníficas que una vez más se lucirán en la pasarela. Han tenido una preparación ardua para el show, lucirán las creaciones de 5 diseñadores en 8 cuadros llenos de coloridos, y creatividad. Estoy muy emocionada, tengo muchas ganas, debe ser grandísimo, va a ser muy sensual, con mucha alegría. Cada día tenemos una actividad diferente, las chicas ya cuidándonos y esperando el gran día. Representa la belleza natural obviamente, los colores naturales, el tema es como tipo indígena. Vamos a salir con unas paradas vivas que ya ustedes las van a filmar. Y esperando el show, ansiosas, los nervios increíbles. Muy halagada y muy emocionada porque ya llega el show de las magníficas. El espectáculo tendrá una apertura con mucho brillo inspirado en Las Vegas, otro con toques de alta costura, un tercero con una tendencia étnica, un cuarto es alusivo a la red P.A.T. Y el cierre cargará toda la herencia española con fuerte influencia de diseñadores internacionales. He hecho para tres cuadros, el uno es de western, son de pistolero, el otro es de torero y el otro que es para una carroza. De indígena es un poco parecido a la Rosita Poche pero en forma estilizada. Ya casi con el vestuario aquí en la agencia entregándonos de a poco y como ven ahí están las mallas, vestidos con bastante piedra. La red P.A.T. transmitirá todo el show con tecnología de punta. En vivo desde el Salón Siriano de la Fexpo y de horas 22 a 24 pm transmisión en vivo. Dica Rodríguez, jefe de producción nacional, nos da más detalles. Estamos viendo todo lo necesario para que sea una transmisión limpia de lujo como es el show de las Magníficas y como P.A.T. está acostumbrado. La transmisión inicia a las 10 de la noche, son dos horas de show con todo lo que nos tiene preparado Pablo Menzoy. La venta de las entradas está a cargo de Davosan y lo recaudado es para la compra de medicamentos. Todo lo que se venda de entradas para Davosan, que la entrada va a costar 140 bolivianos en el Salón Siriano de la Feria Exposición el día 2 de marzo. Para lo cual estamos ya todas las voluntarias preparadas para ir, vender las entradas allí. También se venden en la Casa Davosan. ¡Gracias!